No pasa nada, te decía el fin de semana extra largo, cuánto movido 2,6 millones de turistas, eso es lo que se generó en movimiento durante este fin de semana, estos cuatro días, que dejaron un saldo de una cifra para nada despreciable, sobre todo en momentos donde la economía está atravesando un momento de cierta tensión por ser suave. Entonces, 350 mil millones de pesos es lo que movieron este movimiento turístico, es lo que generó, bueno, en todo el país, ahí veíamos las primeras imágenes de la costa, ahora ya nos movamos al norte del país, pero transversal fue de norte a sur el movimiento de los turistas. Bien, me senté aquí, Vir, después de interrumpir tu plano para presentar a Daniel Villalba, Daniel Villalba, que está en Mar del Plata, Mar del Plata, que seguramente fue uno de los destinos más elegidos porque estaba en sus 150 años, mira las imágenes en este momento de Mar del Plata, qué linda que es Mar del Plata, aparte me encanta que todos, todos estábamos, todos nos pusimos la camiseta de Mar del Plata, no vieron las redes sociales lo que era, todo el mundo festejando estos 150 años. Yo soy marplatense. ¿Tú eres marplatense? Claro. Ay, Diego, feliz cumpleaños, feliz 150 años de tu ciudad. De la ciudad, sí, ojalá, yo no voy a llegar. Ahí está Daniel, ahí está Daniel, Daniel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en comunicación, qué linda vista que nos muestras a esta hora de la mañana aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo estás? Bien, ahí estamos tratando de escuchar a Daniel, mientras que miren lo que son las imágenes de Mar del Plata, bastante soleado, que seguramente también estuvo atravesado por las lluvias, porque las lluvias estuvieron en los últimos días bastante complejos, así que aquel que seguramente viajó a la ciudad de Mar del Plata, mira, se oleaje. ¿Hacés deportes acuáticos, Diego? No, pero soy fanático de la playa. Fanático de la playa, bien. ¿Cuál es tu rutina? Llegas a Mar del Plata y ¿cuál es tu rutina un día de playa? Y carpita, si es posible. Sí, claro. Cara, cara. Está complicada. Está carita la carpita, pero... Y arrancar el día completo, 10 y media, 11 hasta las 8. Claro, Lucas, ¿cuál es tu rutina? Bien, Diego, 10 y media hasta las 8. Lucas. Mi rutina, si es plancha, es al mediodía. Y mientras nos conectamos, te quería contar que ayer los festivos en Mar del Plata se dieron en una situación en la que había mucho miedo por el viento. ¿Te acordás que estaba la subestada temprano? A las 3 de la tarde disminuyó el viento y si bien estaba un poco fresco... El viento a nosotros no nos intimida. Pero era viento con frío. No le tenemos miedo. No nos intimida, no le tenemos miedo al viento. Era viento con frío y la realidad es que calmó el viento. A las 3, 4 de la tarde y un chito mediante disfrutaron todos los marplatenses. Por eso la carpita es para evitar el viento y si hace mucho calor bajás a la playa. Le decimos bajar a la playa. Claro, sí, obvio. Además en Mar del Plata se baja a la playa literal. Se baja a la playa, exactamente. Y después cuando viene el fresquito te reunís en la carpita y te tomas mate. El matecito. El matecito, claro, todo completo. Vivo dos tendencias en este cumpleaños también, perdón. Vivo dos tendencias también que era uno comer el alfajor que tenía la sal marina. La sal marina. Estoy enloquecido, quiero probarlo. Yo también. Me lo voy a traer a este, yo lo probé ayer a la tarde. ¿Y? Ayer a la tarde. ¿Ya está en Buenos Aires? Me lo trajeron. Ah, rápida de la costa atlántica que vino con la ciudad. Muy bien, que le traen alfajores. Y sí, tenía, es muy rico. ¿En serio? Es muy rico, se siente mucho la sal, es muy recomendable. Lucas, ¿me puedes expresar la textura? Porque yo me imagino cómo le incorporan la sal marina a dónde, al dulce de leche, a la galletita. Al chocolate. Al chocolate. Al chocolate. No lo escobilemos demasiado, pero al chocolate y le genera un crocante que no tienen otros alfajores. Y otro también que estuvo, otro de las tendencias fue la paleta de, ay me olvidé, del oso marino. ¿Cómo se llama? Ay, me olvidé el monumento. El lobo. El lobo marino, del oso marino. El lobo. El lobo marino también estaba todo el mundo comiendo ese helado en los 150 años. La imagen emblemática de Mar del Plata. La bristol con los lobos marinos, la foto de los lobos marinos. Bueno, pero que nos muestre Mar del Plata, Daniel, que ahí recuperamos la comunicación y que nos mostraba esa vista. Daniel, ¿cómo se vivieron estos 150 años? Contanos un poco. Bueno, es un momento envidiable e inolvidable porque fueron cinco días donde las fiestas estuvieron por todos lados. Empezando por el corte de la torta en el Paseo al Rey a las 12 de la noche. Y ahí arrancamos con alfajores en el Museo del Mar. Arrancamos con grandes movimientos en la costa. Y cuando empezaron los festivales, los festivales que reunieron a más de 300 mil personas. Y volvimos a pensar que estábamos en diciembre del 2022. Ahí en las Toscas. Así que entre los Totoras, la Joaquí, los Palmeras, el dúo Pimpinela. Y por supuesto, bueno, imagínate que anoche fue la Breche para toda la gente. Explotó las Toscas y toda la ciudad estuvo de festejos por todas partes. Así que va a ser un cumpleaños que va a quedar en el recuerdo de muchos, tantos locales como visitantes. Dani, ¿qué acentos escuchabas? ¿Qué acentos no? En realidad, ¿qué tonadas escuchabas? ¿Quiénes iban, más allá de que los marplatenses, por supuesto, están disfrutando esta fiesta? Vos lo decís, que cerró con la fiesta más linda del mundo, que es la Breche. ¿Quiénes estaban allá paseándose por las playas? Mira, te vas a sorprender. Encontramos brasileros. Ah, mira. Encontramos peruanos. Sí. Encontramos dos australianos. Mira. Uno de ellos anda en bicicleta. Fueron a surfear, seguro. A las playas del sur. Sí, sí. A las playas del sur, que es donde está la mayor de las tribus. Y a partir de ahí podías encontrar muchísima gente extranjera que a veces tenías que preguntarle qué. Pero ¿sabes por qué? Acá pasó la regata internacional, el ICLA 6 2024, que daba puntaje para París 2024. Entonces tuvimos a todo el arco europeo, vamos a decir, del norte de Europa, finlandeses, de los ruegos. Ah, mira. Practicando deportes acuáticos, claro. Claro, claro. Imagínate que es una regata internacional que juntó 54 países de Europa. Y ayer terminó la regata de Sudamérica y terminó la regata de Buenos Aires-Mar del Plata. Perdón. Terminó Uruguay-Mar del Plata. Claro, Dani. Terminó ayer que fuera fiesta. Claro. Dani, ¿y viste a los Pimpinela? Ayer justo contábamos que los Pimpinela, Diego recordaba ese clásico de los Pimpinela ya en la Toscana. ¿Los viste? ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo estuvieron los festejos? Mira, olvidarte de los Pimpinela es como que no entendés nada de música argentina. Porque ¿quién no bailó o quién no hizo la parodia de los Pimpinela? O sea, ¿quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Así que, bien, entraste en tono. Sí, sí. Fue una fiesta, realmente fue toda una fiesta, tanto con la gente como atrás del escenario, porque atrás del escenario se bailaron todos. Y los colegas que estábamos acreditando más todavía, así que, ¿qué te puedo decir? Cantábamos y bailábamos. Sí, te quiero hacer una pregunta porque estábamos hablando acá sobre el alfajor ese, de esa marca conocida que tiene sal marina. ¿Sabes cuánto está? Por ahí te estoy matando con la pregunta, pero ¿sabes el promedio del precio? No te puedo decir el promedio de ese alfajor porque realmente nos regalaron todos los alfajores a los prenses. Así que lo más caro que hemos pagado ha sido entre 500 y 800 pesos. Daniel, está haciendo frío ahí en Mar del Plata, se la ve fresquito. Hoy no, hoy no, gracias a Dios. Hoy volvió el solcito. Para la playa va a estar. Sí, hoy volvió el solcito. Ya, ya, ya. Anoche no, ¿eh? Anoche tenías que estar con la cámara, con la campera, el gorrito y los guantes. Claro, a ver, nos das un poquitito de imagen. Vos estabas ahí mostrándonos esa vista. Vamos a ver la vista de Mar del Plata que nos ofrece a esta hora de la mañana Daniel Villalba, periodista en Mar del Plata. Un Mar del Plata que cumple 150 años y que parece, decía Daniel, ¿no?, como ese verano del 2022 cuando todo el mundo estaba celebrando. Bueno, gracias Daniel por esta imagen. Esa es la bahía de Varese. Ahí estamos viendo. Esa es la bahía de Varese, ¿sí? Qué linda. Ahí vemos salir el sol todos los días. Ahí está, hermoso. Gracias, Daniel, por esta postal que nos regalas desde el Mar del Plata con ese oleaje Mar del Plata que tiene unas olas envidiables. Mucha gente va a hacer surf y ahí te lo contaba Daniel. Extranjeros, australianos, bueno, toda Europa disfrutando entonces de la ciudad que cumple 150 años y que este fin de semana finalizó con grandes festejos.